Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito, de la sierra, del segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38, son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo, logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo, logro oírte cantar, sin apuras la herida, duele su pura, no guarde la paz. Los trece días y noticias, la alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala. Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja, gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo, logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo, logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su pura, no guarda paz. No guarda la paz 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 Quiereme, niña, quiereme, niña, quiereme siempre Quiereme, tanto, quiereme, tanto, como te quiero A cambio de esto Yo te daré La caña dulce, la dulce caña y el buen café La caña dulce, la dulce caña y el buen café